Buenas amigos y amigas, camaradas, todos, ¿qué tal estáis? Hoy he venido a hacer un vídeo muy cortito, a saludaros y a hacer un vídeo muy cortito pero ni más ni menos que vamos a hablar de cómo hacer la revolución Así que, dentro intro Buenas de nuevo amigos, camaradas Os tengo que decir por qué he hecho, por qué voy a hacer este vídeo y ha sido por una polémica que ha surgido en Twitter y que bueno, que de vez en cuando también he recibido acusaciones en ese sentido y quería dejar clara mi posición Veréis lo que ha pasado Resulta que en Twitter puse un tuit donde venía a decir ya sabéis que yo no soy leninista, soy muy crítico con el leninismo y sus desarrollos posteriores o sus distorsiones posteriores y entonces he puesto el siguiente tuit que ha sentado muy mal, evidentemente, a muchos leninistas Aquí va Tenemos que volver a Marx, Engels, Rosa, pese a sus equivocaciones Todokowski y Gramsci para construir el socialismo democrático y revolucionario del futuro Hay que enterrar, aprendiendo de sus aciertos y errores a sectarios y asesinos como Lenin, Trotsky, Stalin o Mao Efectivamente, asesinos Porque, ¿cómo llamáis vosotros a personas que incitan, que dicen vamos a matar a estas personas? No solo vamos a matar a estas personas y vamos a reprimirlos sino que lo va a ver todo el mundo cuando tienes opciones de hacer cosas diferentes ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Si un narco dice, ve a matar a esta persona o me da igual, un político X de la ideología que sea dice, vamos a matar a estas personas ¿Cómo se llama eso? Son asesinos Y lo vuelvo a decir una y otra vez Y me da igual, me da igual porque no estoy aquí ni para ser alcalde ni presidente del gobierno ni para que me votéis más Lo que quiero es haceros pensar Sé que cuando digo que Lenin, Stalin, Mao, etc. eran asesinos y lo vuelvo a repetir, asesinos Sé que habrá gente que ahora mismo se estará desuscribiendo del canal Por supuesto que lo sé Pero a mí no me importa Como si se van 3.000 personas del canal A mí lo que me importa es haceros pensar Y yo tengo que ser honesto conmigo mismo ¿Vale? Yo no soy Y de hecho ya lo sabéis Por eso no puedo hacer más vídeos Porque yo soy profesor Yo tengo mi trabajo Yo soy un obrero Soy un trabajador Un trabajador público Pero un trabajador Y estoy, con el inicio del curso Estoy a tope de trabajo Entonces no puedo hacer tantos vídeos Como por ejemplo otras personas Que son secretarios generales de un partido O no tienen trabajo O están dedicados exclusivamente A ser youtubers profesionales No puedo No puedo tener ese nivel de creación De producción Pero cojo parte del tiempo de mi vida De mi tiempo libre Y lo invierto No para ganar dinero Sino para intentar Haceros pensar Para intentar que la causa del socialismo Mañana tenga un futuro mejor Porque hoy estamos acabados Ya lo sabéis Y cuando veo Cuando veo Que la crítica A esta izquierda postmoderna Que tenemos en los parlamentos A esta izquierda del sistema Que está por todo el mundo Cuando veo que esa crítica Viene de gente leninista Que no ha aprendido la lección De todo lo que ha pasado En la Unión Soviética De todo lo que ha pasado en China De todo lo que ha pasado En tantos sitios Cuando veo eso Siento una mayor necesidad De hacer esto Y yo Si tengo apoyo Y si os sirve Para haceros pensar Pues genial Y si todo el mundo se va Y me quedo con 20 seguidores En el canal Pues no hay problema Me iré a hacer otra cosa Porque hay muchísimas cosas Que me gusta hacer ¿De acuerdo? O sea que no hay problema Pero yo tengo que ser honesto Y Lenin, Stalin, Trotsky y Mao Eran asesinos Es que lo tengo que volver a decir Asesinos Asesinos Y tenemos que romper con ellos Por completo Por completo O los trabajadores No querrán saber nada de nosotros No tendremos ningún futuro Y entonces dirás Ah John Que idealista eres Que se va a hacer la revolución Con unicornios Y nadie se va a matar Nadie No va a ver nada Las clases dirigentes Van a entregar el poder Claro que no Claro que no Pero eso dista mucho Dista mucho A ver si lo aprendéis ya Leninistas Stalinistas Trotskistas A ver si lo aprendéis ya Dista mucho De ir a matar a gente Y hacer apología Del asesinato ¿Lo entendéis? No quiero saber Nada de vosotros Nada de vosotros Aquellos que Con buena voluntad Son leninistas Y piensan que Lenin Aportó cosas Que sí Que pudo aportar Alguna cosa Pero que Sois de buena fe Leninistas Pero estáis abiertos A vosotros Sí que os quiero Pero a los dogmáticos A los fanáticos No os quiero para nada No os quiero No vais a hacer nada Por la revolución mañana No vais a hacer nada No vais a traer el socialismo Lo que vais a hacer Como muchísimo Será instaurar Una nueva dictadura En la cual no quiero estar ¿Lo entendéis? No quiero estar No quiero tener nada Que ver con vosotros Pero absolutamente nada Yo abogo por un socialismo Democrático y revolucionario A ver si lo entendéis Marx, Engels, Rosa, Kowski, etcétera Bebel Eran demócratas ¿Lo entendéis? Demócratas ¿Se puede ser marxista y demócrata? No, claro que no Es que se debe ser marxista y demócrata El marxismo es democracia Es la democracia de los trabajadores ¿Lo entendéis? No veréis una línea de Marx y Engels Donde dijesen que había que apoyar La dictadura de un partido De un partido único En ningún sitio Eso no está en ningún sitio Así que cortad ya el rollo Cortad ya el rollo ¿Queréis ser estalinistas? ¿Queréis ser leninistas? Estupendo Si Lenin no aportó nada al marxismo No aportó nada Su teoría del imperialismo Es burguesa Es indefinida Es una vergüenza Es una vergüenza De análisis ¿De acuerdo? Una vergüenza Lo repito una y otra vez Para que os quede claro Una vergüenza Su teoría del Estado Medio anarcoide Que luego se pasó por el forro Pues viene que leerla Porque hay que aprender Claro que sí hay que aprender Que sí es verdad Que Lenin viene de la tradición marxista Pero se podría decir Que él es un marxista Si cosas fundamentales Del marxismo Se la pasó por el forro Hizo lo contrario Cuando Marx y Engels Dijeron mil veces Que la revolución Solo se podía dar En los países adelantados Y a la vez ¿Respetó eso Lenin? ¿Lo respetó? ¿Respetó cuando vio Que la revolución en Alemania No era posible? No, él fue a la aventura Él vio una oportunidad De coger el poder Y lo cogió Sí Sí, estoy con vosotros Que Lenin era honesto Pero era un fanático Era un asesino No puedo sentirme Identificado con personas así Entonces tenemos que cortar con eso Porque si no Los trabajadores No van a querer saber nada De nosotros ¿Lo entendéis? Ahora mismo van a salir 30, 40 grupos Leninistas Y los capitalistas Van a estar aplaudiendo Con las orejas ¿Por qué? Porque nadie Esos grupos Leninistas Están encerrados en sí mismos No van a llegar a nadie más No van a llegar a nadie más Y si alguna vez Porque pasara una crisis brutal Esa gente tuviese oportunidad De llegar al poder Que ojalá que no Nos volverían a instaurar Una dictadura de partido único Nos dirían Cómo pensar Lo que tenemos que hacer Etcétera, etcétera, etcétera Entonces no me interesa para nada Esto es un socialismo democrático Lo que yo estoy proponiendo Lo que Marx y Engels proponían La democracia de los trabajadores Así que vamos a ser ya francos Y eso no es eurocomunismo reformista Ni nada Si los reformistas son los leninistas Mil veces han llegado al poder Y luego se han puesto a hacer la ANEP Se han puesto a hacer tal Porque no podían hacer otra cosa Entonces decían ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir del poder? No, claro No te vayas del poder Si ya estás ahí Ya estás a gusto Que va, ahora es la ANEP O sea, has hecho una revolución Comunista ¿Eh? Y al final no instauras El socialismo no instauras nada Y reprimes a toda la clase obrera Y eliminas la disidencia política Primero eliminándote Bueno, por supuesto Los partidos burgueses Pero eliminas también Los partidos obreros De campesinos Todos los que no piensan Como tú los eliminas Pero ¿Qué socialismo es ese? Eso es una vergüenza ¿Qué socialismo es ese? Es ridículo Y no podemos ir A los trabajadores Con ese mensaje Porque no quieren saber Nada de nosotros Y es que me alegro Que sea así Me alegro que sea así Mirad, chicos Yo, disculpad que me ponga así Pero es que me sale Es que me hierro de la sangre Veréis Yo al principio Para mí Lenin era El héroe de la revolución rusa Me leí lo típico El estado de la revolución Qué bonito, ¿no? Cuánta democracia Que se basaba La comuna de París Tal Pero tú Analizas lo que hizo Lenin Y es vergonzoso Cuando disolvió La asamblea constituyente Cuando reprimió A los obreros Y a los campesinos Pero ¿Qué ejemplo de nada es eso? Es ejemplo De lo que no hay que hacer Ejemplo de lo que no hay que hacer Asesinos Es lo que eran Asesinos Lo digo claro Y entonces podréis decir Bueno John, te estás pasando Asesinos Pero lo hicieron por la revolución Me da igual Y otros lo harán Por la raza aria Y otros por restablecer el orden No se puede justificar El asesinato de personas Como si fueran cosas No se puede justificar Para mí La violencia Solo tiene Justificación Cuando es en defensa propia Tanto a nivel individual Como a nivel colectivo Y cuando tú tienes a gente Que la puedes neutralizar La puedes apresar Porque imagínate Han cometido Actos de terrorismo O lo que sea No tienes por qué matarla Pero es que este tipo Lenin y otros Lo que hicieron Fue una represión brutal O Stalin con Trotsky ¿No? Matándolo en México Que Trotsky era un asesino también Un asesino total Y si hubiese podido Se hubiese cargado a Stalin Claro que sí Claro que sí Porque eran asesinos Porque eran populistas Porque eran fanáticos No eran marxistas, chicos No eran el marxismo De Marx y Engels No lo eran Que venían de la tradición marxista Sí, pero no lo eran No lo eran Y tenemos que romper con eso Y tenemos que abogar Por un socialismo democrático Entonces, hoy Me voy a mojar Y os voy a decir Os voy a decir de nuevo Que ya lo esbocé Un poco En el programa de Corea del Norte Os voy a decir ¿Qué propongo yo Para hacer la revolución? Que no tiene nada que ver Con esas ridiculizaciones mías Que se están haciendo De que yo digo Que bueno, con el amor Con el cristianismo Con el no sé qué ¿Pero qué decís? ¿Pero os pensáis que me chupo el dedo? ¿Pensáis que voy a hacer un programa Donde digo Tu youtuber marxista Y doy la cara Tantos de vosotros Que solo sois avatares Y pringados Que es lo que sois Disculpad que os diga Sois pringados y matados Que no se os conoce O si se os conoce No tenéis las agallas De poneros aquí delante Y decir quiénes sois Yo Se sabe quién soy Soy una persona pública Soy profesor Y estoy aquí diciendo Lo que pienso ¿De acuerdo? Y abogo por un socialismo democrático Y por supuesto Que quiero que se expropie La burguesía Y por supuesto Que quiero La propiedad socialista Los medios de producción Pero con responsabilidad Con responsabilidad Y con humanismo Con humanismo Porque Marx y Engels eran demócratas Primero Y acabaron siendo socialistas A partir De su sentido de la injusticia Y su amor por la democracia Y vosotros Lo que sois Sois unos fanáticos Fanáticos Y no me interesáis No os quiero aquí Si seguís esto Desaparecer del programa Me da igual que me quede Con dos mil o mil seguidores Me da absolutamente igual Lo que me importa Es la gente que está abierta Que está abierta a la crítica Que se cuestiona Hoy no podemos ir Con el rollo ese De la dictadura del Partido Único A ningún sitio Y lo de la dictadura del proletariado Tampoco se entendió Que eso apenas Marx Lo dijo dos o tres veces Dijo muchísimo más A favor de la democracia obrera Que lo que dijo De la dictadura Del proletariado Que fue una frase Además absolutamente Desafortunada Marx y Engels Apoyaron al SPD Marx y Engels Apoyaban la democracia Cuando dictadura El proletariado Se referían A que cuando el proletariado Fuese lo suficientemente grande Como para ganar las elecciones Que es lo que Engels Apoyó hasta el final Aunque él sí Defendía el derecho A insurrección Cuando pasara algo muy gordo Yo que sé Que viene una dictadura Que viene una cosa así Pero mientras tanto ¿Pero qué va? Democracia Democracia y lucha democrática La forma de gobierno Donde decían Marx y Engels Que se tenía que producir La revolución Era en una república Una república democrática Cuanto mayor democracia Tengamos más posibilidad De hacer nuestra pedagogía De exponer nuestras ideas De llegar a más gente Ese es el camino No la violencia ¿Pero qué violencia ahora? Con los satélites Con la diferencia de armas Que existe ¿Pero qué os pensáis? Que estamos en 1789 Despertad ya de una vez Despertad ya de una vez De vuestras fantasías Que es que me cansáis Me tenéis hasta el gorro Despertad El desarrollo humano El desarrollo histórico El materialismo histórico Nos enseña que cada vez La humanidad Expande Expande su obra Humaniza la naturaleza Cada vez hay menos violencia Aunque siga habiendo Mucha violencia en el mundo Cada vez hay menos Y todos los estudios Científicos lo dicen La vida era mucho Mucho más La vida era mucho más salvaje Hace Cien años Hace doscientos Hace mil Hace diez mil Por supuesto que sí Por supuesto que sí Entonces no podemos utilizar Las armas del pasado Para construir el futuro Es imposible Imposible Así que vamos a ser serios ¿Qué revolución armada va a haber? Yo he estudiado El tema de Nepal Ahí hubo una revolución ¿Sabéis cómo acabó? Con reformismo Después de morir Muchísima gente Con reformismo Pero a esta gente Le da igual A esta gente Le da igual Porque son fanáticos Le da igual Matar a un montón De gente suya Hacer aventurismos políticos Y que mueran Diez mil Veinte mil Treinta mil Cincuenta mil personas Si ellos pueden llegar al poder Y como ellos son los iluminados Ellos nos traerán El mundo mejor Y si no Oye mala suerte No se ha podido Culpa del imperialismo Culpa del no sé qué Por favor Vamos a ser realistas Vamos a ser realistas Bueno voy a decir Cómo yo propongo Que se construyera Esa revolución Cómo se podría hacer Esa revolución socialista Que ya sabéis que primero Tendría que ser Primero El periodo de transición Entre capitalismo Y socialismo Una vez que los medios de producción Sean comunes Sean comunes Y se acaben las clases sociales Comienza el socialismo Y a partir de que hay un desarrollo Paulatino Quizá en siglos Se construye el comunismo Cuando hay una tecnología Muy grande Y prácticamente Todo trabajo necesario Lo hacen las máquinas Entonces bueno Lo que tendríamos que hacer Lo que yo propongo Sería lo siguiente Hacer una internacional socialista Porque como dijo Engels En los principios del comunismo La revolución Y siguieron diciendo Marx Y Engels A lo largo de su vida La revolución No puede ser En un solo país Lo podéis ver Los principios del comunismo De Engels Lo dije También en el vídeo De los diez vídeos Más interesantes de leer Más fáciles de leer Del marxismo Para introducirse a ellos La revolución No puede ser en un solo país Por tanto Todos estos Que abogan por la revolución En un solo país Se pasan una base del marxismo Por el forro ¿Vale? Por el forro Después Como no puede ser en un solo país Hay que hacer una internacional Tiene que haber movimientos obreros En todas las naciones En todos los estados Pero unidos internacionalmente Y coaligados Porque estamos en un mercado mundial Y lo que pasa en un lugar Afecta a los intereses de otros Porque las empresas son transnacionales Entonces tú no puedes Nacionalizar una empresa alemana Y esperar no tener problemas Con la gente en Alemania Ni igual que Ni no puedes hacer una revolución En Cartagena o en una ciudad Y empezar a nacionalizar cosas Porque te van a venir Y van a acabar contigo Porque los que están fuera Son mucho más poderosos Como decía Eduardo Baleano Al final los países Solo son comarcas del mundo Y tú no puedes pensar Hacer una revolución En una comarca del mundo Eso es Eso es ridículo Ridículo Chicos Ridículo Entonces por favor Vamos a darnos cuenta De las cosas Vamos a darnos cuenta De cómo funciona el mundo Mirad lo que pasa Con el Brexit Con Reino Unido ¿Vale? Conozco gente Que está enseñando Que vive allí Y está enseñando fotos De supermercados vacíos De la gasolina Con carestía ¿Eso es el futuro que queréis? Carestía para la clase trabajadora ¿Qué pensáis de bueno Que puede salir ahí? ¿Revueltas? ¿Espontaneísmo? ¿Anarquismo? ¿Vamos a construir el comunismo En dos semanas? ¿Con una huelga general? Por favor Por favor Bueno entonces Disculpad que se me llevan los demonios Entonces fijaos Ese partido Ese internacional Socialista Mundial Que luchara por el socialismo Y fomentara Por supuesto democráticamente Y fomentara Las organizaciones En la sociedad civil Como el SPD alemán Antes de la primera guerra mundial Que hay mucha incultura con eso Que el SPD No solo fueron los Derechistas Que traicionaron a Rosa Y la revolución Y el internacionalismo No es así Hubo mucha gente Incluso reformistas Que se fueron del SPD Hicieron el SPD independiente Luego los espartaquistas Hay muchas cosas Hay que informarse ¿No? Entonces Ya lo trataremos Con la revolución alemana aquí Entonces El SPD Que era un partido marxista Consiguió ganar las elecciones Lo que pasa es que luego Todos los partidos reaccionarios Se pusieron en contra Y no les dejaron gobernar Pero el SPD Era un partido fortísimo El SPD tenía Ateneos Gimnasios Excursos de cocina Club de bicicleta Hasta Tenían funerarias Te enterraban ellos Tenían sus médicos Tenían sus universidades populares Tenían todo Con lo que tenemos que hacer nosotros Es en la medida De nuestras posibilidades Intentar Extendernos en la sociedad civil Cooperativas de consumo De lectura Ateneos Tenemos que hacer Ese tejido civil Y ser personas Lo más ejemplares posibles Para que los trabajadores Deberían Joder Esta gente sí Esta gente sí que vale Hacen lo que dicen No hay unos Revolucionarios Locos Pajilleros Que es lo que mucha gente De Twitter Son pajilleros Fanáticos Extremistas Que están ahí Escribiendo Sí, la revolución es tal Y no sé qué Sí, te tendrían que clavar Un piolet como a Trotsky Pero qué sois Si no tenéis ni media hostia No sois nadie No sois nadie No sois patéticos Entonces Vamos a dejar a esta gente Porque son fanáticos Y con ellos no vamos a conseguir nada Y vamos a hacer personas cultas Honradas Bondadosas Que con su ejemplo Consigan atraer Al resto de la clase trabajadora Que digan Jolines Sí, es que tenemos que ganar con ellos Porque nos defienden en la empresa Porque somos felices con ellos Porque no son unos sectarios Porque no nos dicen Cómo tenemos que vivir No Lo único que queremos es cambiar Y construir una sociedad sin clases No decirte cómo tienes que vivir Porque en el socialismo Va a haber libertad Claro que va a haber libertad Lo que vamos a garantizar Es que no haya clases Que no haya explotación Pero los trabajadores Son ciudadanos Son consumidores Cada uno es de su padre Y de su madre Y tienen que tener libertad Porque decía Engels Que la libre expresión De la libertad individual Es la libre expresión De la libertad colectiva ¿Vale? Estalinistas Que no lo entendéis No lo entendéis No habéis entendido una mierda Ni a Marx y a Engels No habéis entendido nada Entonces entenderlo de una vez Bueno ¿Y entonces qué? Pues una vez que Ese movimiento socialista Fuese creciendo Y fuese cogiendo Más apoyo popular No se metería En ninguna organización De poder burgués Es decir No llegaría Ni al ayuntamientos Ni al poder De comunidades autónomas O regiones Ni siquiera Al poder evidentemente central Y esto Le explotará la cabeza ¿No? A mucha gente Pues efectivamente No hay que meterse En eso ¿Por qué? Porque la propia maquinaria Como vimos en los análisis De Marx y Engels De la Comuna de París La propia maquinaria estatal Capitalista Con sus deudas Con sus obligaciones Con el resto De ligazones capitalistas Del sistema mundo Te acaba destruyendo La deuda Mil cosas Es imposible Entonces ¿Qué se hace? Nos quedamos en la oposición Y entonces dice Ah bueno John Pues entonces El socialismo ocurrirá De aquí a 500 años No, no tiene por qué Y en ese camino Nosotros vamos a estar En la oposición Y si hay elementos De la burguesía Que para comprar O intentar Intentar Que nuestro movimiento Nos siga Porque evidentemente Se van a poner En contra nuestra ¿No? No van a dejar Que crezcamos así libremente Entonces para intentar Evitar que sigamos Pues apoyarán cosas Para los obreros Buenas reformas Etcétera A ver si nos tranquilizamos Entonces Nosotros En la oposición Ya vamos a conseguir En ese camino Mejoras Para la clase trabajadora A lo mejor Es que la burguesía Pueda tolerar Porque claro La burguesía Tiene su límite En que no puede destruir El margen de beneficio De los capitalistas Que como sabéis Tiende a reducirse Como Marx dijo Con la ley La tendencia creciente De la tasa de ganancia En el libro 3 del capital Ya lo veremos Entonces Nos quedaríamos en la oposición Y eso sería un ejemplo Porque la gente diría Joder No son como los típicos políticos Que lo que quieren Es sentarse en la poltrona Como podemos Por ejemplo Entonces eso sería Un ejemplo brutal Porque diríamos Nosotros El objetivo que tenemos Es el socialismo Y hasta que no podamos conseguirlo No vamos a meternos A la aventura de nada Porque es como si dices tú Bueno pues soy un niño Y quiero coger el coche No Tienes que crecer Que las piernas y los pies Te den para coger los pedales Tienes que aprender a conducir Y eso es lo que tiene que hacer La clase obrera Tiene que aprender Y cuando esté lista Cogerá el coche Y cuando va a estar lista Cuando en los países más avanzados Seamos mayoría Seamos mayoría Y en ese momento Haremos así Y iremos hacia el poder Cogeremos entonces El estado burgués Y lo reformaremos Es decir Lo destruiremos En tanto estado burgués Y haremos un estado Socialista y democrático Pero eso solo se puede hacer Con los países más adelantados De forma simultánea Que eso es lo que decían Marx y Engels ¿De acuerdo? Ese sería el plan Y entonces dirán esto ¿Y la clase dominante Te va a dejar que hagas eso? ¿Te va a pasar como Allende? No Porque nosotros Lo que vamos a hacer es Primero Hacer mucha pedagogía Y mucha difusión En los cuerpos militares Policiales, etcétera De cara A que cuando vayamos a hacer esto Y demos el paso Tengamos una mayoría En esos cuerpos Y eso pasó O sea En algunos lugares pasó Incluso en la revolución alemana Todo se detonó A raíz de que un jefe de policía Que era marxista Se negó a reprimir a los obreros Entonces tenemos que tener Una mayoría Una mayoría Y cuando tengamos esa mayoría En los cuerpos Y fuerzas de seguridad Del estado En aquellos que tienen El monopolio de la violencia Entonces Las clases dominantes Si quieren atacarnos No van a poder atacarnos Utilizando la carta de la violencia Utilizarán otras Utilizarán otras Utilizarán otras Más subresticias Utilizarán otras Que por supuesto Lo harán desde el principio De meternos topos En la organización Pero si nosotros Conseguimos esa mayoría En el ejército En la policía Etcétera Ellos no van a tener Posibilidad de reprimirnos Pero claro Hay que ser paciente Hay que ser paciente Y conquistar Esos trabajadores Que son Los de las fuerzas armadas Y los de la policía Porque no todos son los mismos No todos son fascistas Como dicen los posmodernos No es así No es así Hay que saber conectar con ellos Hay gente que son honestos Que están ahí En el ejército Y la policía Y quieren hacer bien su trabajo Y quieren servir al bien público Vamos a ser maduros Por favor Entonces ese sería A grandes rasgos El esbozo De cómo hacer la revolución Y no sería Solo ya os digo Esperar A que podamos hacer eso Y morirnos de viejos En el proceso En el proceso Vamos a aprender mucho En el proceso Vamos a conquistar derechos sociales Porque la burguesía Va a estar asustada Y nos va a dar cosas Para intentar comprarnos De acuerdo Así que este es un poquito El esbozo De lo que os quería decir Ya tendremos oportunidad De concretarlo más Etcétera Incluso de debatir A mí no me importa Debatir aquí con leninistas O con quien sea Con POSMOS O me da igual También alguna vez Podremos hacer Yo qué sé Un preguntas y respuestas Con vosotros en directo Ya Esto tengo que ver Cómo hacerlo bien Vale Todo eso está abierto Pero quería simplemente Esbozaros esto Porque estaba cansado Estaba hastiado De esta gente Que me ponen como un reformista Cuando en mi vida He sido un reformista Bueno A lo mejor Al principio Cuando estaba aprendiendo Las cosas Pero desde que soy marxista En la vida He sido un reformista Y nada chicos Ha sido un placer Saludaros Disculpad Si estos meses Estoy un poquito más No puedo producir Todos los vídeos Que quiero Porque Pues esto Tengo que sacar El tiempo De donde no tengo De mi tiempo libre Y la verdad Que últimamente Con el principio De curso y tal Estamos absolutamente Sobrepasados de trabajo No es lo que dicen Que los profesores no trabajan Eso es mentira Si eres un profesor serio Trabaja así mucho Si no preguntárselo A las personas Que conozcáis Que son profesores Y son gente seria Y nada chicos Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Dadle a like Compartidlo Suscribíos Con la campanita Si no nos sirve Y no nos sirve de nada Youtube nos va a recomendar El canal De un marxista democrático A lo mejor Os recomienda el canal De un marxista Marxista Leninista Y tal Porque es absolutamente Estéril No va a llegar a nadie Pero una persona Que está en sus cabales Y que os propone Un programa socialista Realista Democrático Pues evidentemente No lo va a promover Entonces chicos Pues si podéis apoyarme La gente Que ya se haya Desapuntado el canal Porque no ha soportado Que diga que Lenin Etcétera Son unos asesinos Que lo vuelvo a decir Lo son Y hay que decirlo Porque si no No llegaremos a los obreros No se puede llegar Con las mentiras A los trabajadores ¿Vale? Y hay que ser realistas Entonces bueno pues Aquellos que ya han dejado De seguirme Pues nada Hasta siempre Les deseo lo mejor Quedaremos los que seamos Y si no Oye pues mira Pues cada uno Se va a hacer Lo que quiera Y ya está Yo A todos los que me apreciáis Que sé que sois bastantes Os mando un abrazo Muy grande para todos Espero que estéis muy bien Cuidado mucho ¿Vale? Y nada Nos vemos en el futuro Construyámoslo ¡Suscríbete al canal!